Bienvenidos mis compradores efectivos, el día de hoy nos vamos para Sam's Club donde hay novedades y descuentos Hot Sale. ¡Acompáñenme! Nos venimos a La Noria en la ciudad de Puebla y no todos los descuentos son hasta el 23 de mayo. Encontré algunos que son para después del 23 de mayo y novedades, así que quédense todo el recorrido conmigo. Empezamos con algunos videojuegos que tienen $450 pesos de descuento y salen en $879 pesos. Son para Nintendo y el descuento es hasta el 23 de mayo. Les voy mostrando los diferentes títulos que tienen. Y por acá también tenemos la Nintendo Switch que viene con un juego de regalo. Ahorita tienen $1534 pesos de descuento y quedarían $5999 pesos hasta el 23 de mayo. Y pueden escoger porque ya vi que esta otra consola tiene Mario Kart, entonces pueden escoger entre dos diferentes consolas. Más bien con dos diferentes juegos es la misma consola. Y por acá tenemos esta que es Nintendo Switch OLED con Mario Kart de regalo. Tiene $1738 pesos de descuento y quedarían $6995 pesos hasta el 23 de mayo. Barras de sonido o también está esta otra con $460 pesos de descuento quedaría en $4139 pesos hasta el 23 de mayo. De la marca LG, pantalla de 50 pulgadas, 4K, con $1,300 pesos de descuento quedaría en $5999 pesos. Y por acá encontré esta novedad que es un Tetris para que lo puedan llevar a donde quieran. Puede usar pilas AAA o también se puede cargar con USB lo cual se me hace buenísimo para no estar comprando pilas. Dice que tiene más de 300 juegos. Su pantalla es a color. Audífonos inalámbricos con cancelación de ruido que viene un combo con dos audífonos. Por acá les voy a enseñar el combo, ya incluso viene su estuche para que los podamos llevar a donde queramos. Entonces tú puedes decidir si usas los auriculares o si te pones los audífonos. Tiene cuatro micrófonos para poder hacer unas llamadas con mayor calidad. Dice que la batería le va a durar hasta por 30 horas y los auriculares hasta 20 horas. Tienen $209 pesos de descuento y quedarían en $919 pesos hasta el 23 de mayo. PlayStation con $2,000 pesos de descuento. Te quedaría en $8,999 pesos hasta el 23 de mayo. O también tenemos esta otra versión que también tiene $2,000 pesos de descuento. Y quedaría en $9,999 pesos hasta el 23 de mayo. De la marca LG está esta pantalla de 70 pulgadas con pantalla nano, 4K. Tiene $2,830 pesos de descuento y quedarían en $12,999 pesos hasta el 23 de mayo. Y se acuerdan de estas mochilas de viaje para los niños. Bueno pues ahorita tienen descuento, hay de Paw Patrol, Stitch, Minnie, Batman, Spider-Man. Tienen $224 pesos de descuento y quedarían en $1,274 pesos hasta el 23 de mayo. Princesas de Disney, está Rapunzel, Elsa y Anna. Tienen $100 pesos de descuento y quedarían en $399 pesos hasta el 23 de mayo. Legos, que se acuerdan ya los habíamos visto, hay de Encanto, Harry Potter, Animal Crossing, Minecraft. Todos tienen $200 pesos de descuento y quedarían en $799 pesos hasta el 23 de mayo. El día de hoy en la ropa solamente me enfocaré a descuentos. Así que empezamos con jeans de la marca Levi's para todos los caballeros. Es $505, solamente hay este color. Tienen $150 pesos de descuento y quedarían en $639 pesos hasta el 23 de mayo. De la marca Carters están estos pañaleros para todos los bebés. Son 100% algodón y son 4 de estos pañaleros en cada paquetito. Les voy mostrando los diseños. Este, por ejemplo, viene con sus nubes, su sol, rayitas. En diferentes colores. Y por acá, para las niñas, están estos con florecitas. Y por último, está este con animalitos muy bonitos, jirafas, cebras, quepardos. Vean nada más. Creo que este definitivamente es mi preferido. Siento que está muy surtido. También hay de rayitas y de puntitos. Tienen $59 pesos de descuento y quedarían en $239 pesos hasta el 23 de mayo. De la marca Lee están estos pantalones de mezclilla para todas las damas. De cintura alta, con 3 bolsitas delanteras, 2 bolsas traseras. Hay en este tono de azul y también este que es un poquito más clarito. Con $100 pesos de descuento quedaría en $399 pesos hasta el 23 de mayo. De la marca Levi's también hay pantalones de mezclilla para todas las damas. Con 3 bolsitas delanteras, 2 bolsas traseras. Son $721. Por acá atrás hay más tonos de azul, se los muestro. Tienen $159 pesos de descuento y quedarían en $639 pesos hasta el 23 de mayo. De la marca LG está esta pantalla de 65 pulgadas que también viene con su barra de sonido. Es 4K, tiene $2,284 pesos de descuento y quedaría en $10,895 pesos hasta el 23 de mayo. De la marca Crayola están estos plumones lavables que vienen con aroma. Entonces son 25 diferentes colores con 25 diferentes aromas. Están buenísimos para divertirse un rato en $285 pesos. Vean qué bellos están estos cojines decorativos. Hay de tiburones, son grandes, de personajes. Vamos a ver qué hay por acá abajo. Hay unicornios en color rosa. Chequen, ahí se los acomodo un poquito más. Su cuernito. Y por acá abajo les voy a sacar el dinosaurio. Vean nada más. Este es mi preferido. No sé, me encanta. Siento que está muy bien hecho. Su nariz, todo muy sonriente. Por acá ya saqué la mariposa que también se ve muy bella. En $349 pesos. Cuéntenme cuál es su cojín decorativo favorito. Por acá abajo tenemos un ejemplo de cómo se verían en el sillón. Pueden estar en la recámara y donde quieran. Son solamente cuatro diferentes personajes. Combo de colcha individual infantil con su cojín decorativo, su funda decorativa. Y bueno, pues la colcha hay de arcoiris. Esta de videojuegos que se ve muy linda. Por acá ya la volteé para que la puedan ver mejor. Tiene exactamente lo mismo. También hay de unicornios en color rosa. Y por acá atrás no podrían faltar de dinosaurios. En $599 pesos. Por acá tenemos una batería muy completa. Incluso viene con algunos cucharones. Se los voy mostrando. En total van a ser 17 piezas. Los sartenes. Su mango se va a desmontar. Aquí están. Las tapas son de vidrio templado. También viene con sus tapas herméticas. Tienen $1,299 pesos de descuento. Y van a quedar en $2,999 pesos hasta el 23 de mayo. Y vean qué hermosos tazones para esas tardes de películas. Para que pongamos las palomitas. Viene un tazón grande como este. En color rojo. Y cuatro más pequeños como estos. Son de acero inoxidable. Estos están pegados. Pero bueno, son del mismo tamaño. Y están buenísimos para cuando llegan visitas. Pues ahí les podamos servir sus palomitas. En total, pues son cinco piezas. Uno grande y cuatro pequeños. En $399 pesos. Para los más pequeños encontré estos tapetes que se sienten suavecitos. Sus medidas son de largo, 91 centímetros. Y de ancho, 152 centímetros. Vean, hay de diferentes personajes. Arcoiris, este que está buenísimo porque es como una carretera. Y estos que son como para que brinquen en un juego de avión. Ahí es un ejemplo de cómo lo podrían usar los niños. El reverso es antideslizante. Tienen $150 pesos de descuento. Y quedarían en $549 pesos hasta el 31 de julio. De la marca Kitchen Ed está este procesador de alimentos. Con capacidad de 1.7 litros. Ahorita tiene $300 pesos de descuento. Y quedaría en $1,699 pesos hasta el 31 de mayo. De la marca Ninja está este procesador de alimentos. Para poder hacer jugos, batidos, licuados. Es de 900 watts. Y ya incluye tres vasos y dos tapas. Ahorita tienen $640 pesos de descuento. Y quedarían en $1,649 pesos hasta el 23 de mayo. Y por acá está esta máquina para hacer cupcakes. Yo no la he probado. Pónganme en los comentarios. Quien ya la probó. Que tal está. Si nos la recomiendan. Son para hacer 12 cupcakes. Dice que tiene 51 accesorios. Aunque no especifica qué tipo de accesorios. Estoy viendo una palita. Unas pinzas. Una espátula. Tal vez traiga capacillos. Tiene $249 pesos de descuento. Y quedaría en $1,349 pesos hasta el 23 de mayo. Los invito a seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como arroba compras efectivas en TikTok y en Facebook. En Instagram estoy como arroba compras punto efectivas. Espero les haya servido este video para que puedan hacer mejores compras efectivas. Y recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que les avise cuando subo nuevos videos. Compartan con los amigos. Denle like. Cuéntenme algo. Y nos vemos pronto.